Mira la refe, en un momento como que quiere frenar Mira, mira, mira Al final no va a ser de regista Mira, 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 mira Ay, excusa, por favor Ay, no, 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 no pudo ser Preparada, lista para hacerlo Ya A ver, vamos Vamos a que no se apague Ay, está cerca, está cerca Francisco Preparado, listo Francisco ¿Cómo? ¿Cómo maldice el gallo a otro gallo? ¿Cómo maldice un gallo a otro gallo? ¿Cómo? Calditos sean ¿Gustó? ¿Gustó? Calditos sean Calditos, quiere que sea caldo Calditos sean Calditos sean Le dice ¿Lo maldice? ¿Eh? ¿Vexalón? Está bien Está bien ¿Y la vela? ¿Seguimos con la vela? ¿Algo que tengas otro? No, ahora se me fueron Venía preparado con el tesoro ¿Vos tenés uno o no? No Yo no Y bueno Entonces sigamos con el juego Con el juego del juego este De la vela Claro Seguimos Y bueno, yo digo ya y eso Señores La vela Señores La vela La vela Preparado ¿Listo Francisco? ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver Que no se apague, ojo ¿Practico? ¿Practico? A ver, vamos ¡Practico! Vamos que se puede ¡Practico! A ver ¡Ay, por favor! ¡Vela calditos! ¡Y hace el aplauso grande! ¡Practico! Ahí está, no pudo ser Preparada Agustina Lista Agustina ¡Practico!